Primero, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante siempre compartir este tipo de actividades de capacitación, sobre todo para nuestros hermanos, colegas que van a hacer algunas actividades en zonas donde la necesidad de hacer actividades de salud es muy importante y tener conocimientos para hacer lo mejor posible para que la intervención que se desarrolle con cada uno de nuestros compatriotas sea lo mejor posible. El tema de la vigilancia epidemiológica cubre un rol muy importante porque es una herramienta que ayuda a entender cuál es la situación de salud de una población. Puesto a que su tarea fundamental es recoger data. Básicamente, si lo vemos como algo muy simple, la vigilancia epidemiológica se encarga de contar de alguna manera sistemática la cantidad de eventos o daños que estén sucediendo de salud que ayuden a hacer una evaluación de la muerte y mortalidad de una población. Y además, tiene un enfoque a enfermedades que son de alguna manera específicas o de trascendencia en la salud pública por el antecedente de que algunas de estas enfermedades puedan tener un desarrollo que pueda complicar el contexto de la salubridad de esa población. Entonces, es importante tenerla como una herramienta de trabajo diario porque en realidad esta vigilancia, un hombre lo dice, es vigilar, es mirar, chequear, estar alertas ante cualquier situación de enfermedades que puedan vulnerar la situación de salud de la población. Cosa que estamos viviendo actualmente en el tema de COVID, que es una de estas vigilancias que se está ahora enfatizando a desarrollarlas y de alguna manera mirar cómo se está comportando esta enfermedad y donde podemos mirar las diferentes olas. Pero eso no quiere decir que las otras enfermedades que son muy importantes nos estén esperando que le toque su turno, ¿no? Cada una de ellas trabaja en su contexto y el contexto, por ejemplo, que pasó el año pasado en relación a algunas enfermedades inmunoprevenibles, nos hace pensar de que estas enfermedades están latentes y que podrían convivir en cualquier momento con nosotros, estas enfermedades inmunoprevenibles, por las circunstancias que puedan suceder como el tema de no tener una adecuada cobertura de vacunación. Entonces, más o menos quería partir por esta parte de generar la sensibilidad que deben tener cada profesional de la importancia de la vigilancia epidemiológica. Entonces, he hablado de daño, ¿no? ¿Daño qué cosa es? ¿Es un daño para la salud? Se refiere, bueno, a todos los que puedan afectar la parte del bienestar de la persona. No necesariamente, en algunos casos, se reconocen solamente las enfermedades, ¿no? Hay que pensar también algunas circunstancias que puedan estar relacionadas a ámbitos, aspectos sociales, o, en algunos casos, no solamente enfermedades desde el punto de vista físico, sino también pueden hacerse vigilancia de aspectos, de vigilancia, por ejemplo, de salud mental, algunas circunstancias que puedan ayudarnos a entender qué está pasando en una sociedad, ¿no? Entonces, quizás ya existen normativas que vamos a ir moviendo más adelante que definen qué cosas debemos vigilar, ¿no? Pero en el contexto que ustedes puedan ir teniendo dentro de su actividad, podrían proponer también algunas enfermedades que desde su perspectiva pueden ver que es necesario vigilar para ver cómo se comportan. Entonces, ¿cómo se puede estudiar, no? Vamos a decir, ¿cómo se puede valorar o hacer un seguimiento de estas enfermedades? Lo primero que uno tiene que saber es conocer las causas de propagación de la enfermedad, que de alguna manera es conocer el aspecto de la cadena de transmisión que está detrás de una enfermedad, para poder, primero, saber qué enfermedad es, si es una enfermedad infecciosa transmitida por vectores, por ejemplo, eso hace a reconocer las causas, y que saber si es que esta se está incrementando, entonces probablemente hay circunstancias que están haciendo que se incremente la enfermedad. Entonces, ahí entra el tema de control y prevención. La vigilancia epidemiológica lo que hace, básicamente, entonces, es reconocer o apoyar a reconocer estos daños, cómo se están incrementando, y generar evaluaciones o investigaciones etiológicas de estos daños, ¿no? Para saber si es que corresponde a un problema de una infección, ya sea por dengue. Entonces, generalmente, lo que uno no mira es dengue directamente, ¿no? Lo que mira es, hay un incremento de la vigilancia de síndromes febriles. Y, entonces, si hay un incremento de síndromes febriles y estoy en Jaén, probablemente piense en el tema de dengue como una enfermedad posible, y, entonces, tenemos que comprobarlo y hacer una evaluación correspondiente de una evaluación de un posible brote y definir su etiología para luego, a partir de ella, conocer las causas de propagación y ver este tema que, de repente, es conceptual al inicio. La vigilancia epidemiológica hace que lo podamos reconocer que exista a través de esta investigación y luego hacer las medidas de control y prevención. Entonces, la vigilancia epidemiológica tiene un rol importante, ¿no? ¿Qué cosa es en sí, no? Vamos a ver que es un sistema de información, de investigación de las características y causas de morbilidad y mortalidad de la comunidad. Como les estuve explicando, es que se implementa un sistema de información donde se conoce qué cosa vigilar. Entonces, prevenitadamente sabemos qué cosa debemos vigilar. Tenemos los datos básicos sobre el evento de vigilancia que vamos a tener que buscar. Busco pacientes que puedan tener síndromes febriles, si es que hago una vigilancia sindrómica, que tengan síndrome de febril hemorrágico, síndrome diarreico, síndrome de infección respiratoria aguda. Entonces, ese es un tipo de vigilancia, de tipo sindrómico, pero también puede haber vigilancia de tipo etiológico, de enfermedades que se pueden ir determinando de la sospecha. No se tiene que esperar a que se confirme, sino de la sospecha. Yo puedo tener un caso sospechoso de malaria. Entonces, bajo esa perspectiva, puedo yo generar o estimular que exista un análisis de interpretación de los datos, tratar de orientar la acción que se debe hacer, considerando si ya tengo la sospecha de uno, dos o tres casos que no estaban sucediendo dentro de mi ámbito, orientar de acuerdo a ese diagnóstico la acción que debo tomar, divulgar, porque es importante en la divulgación, que corresponde a elevar este reporte, elevarlo a las instancias superiores. Cuando ustedes están generalmente en ser uno, está una instancia, un nivel uno, uno, dos, uno, tres, uno, cuatro, probablemente, y sobre eso tengo un cabecero de red que me ayuda a entender cuál es la actividad que debo seguir, porque tengo que avisar, si es que sobre todo se sobrepasa la cantidad de pacientes, y tomar las acciones. Para poder construir una información que sea adecuada para la toma de acción. Y esto permite generar nuevo conocimiento sobre si una enfermedad está actualmente incrementándose en un territorio en el que ustedes están trabajando, orientar aspectos de, si estoy pensando en mal área, entonces es probablemente que tenga un incremento de vectores, y debería tomar una acción o una sugerencia, como las áreas, por ejemplo, de salud ambiental, para poder hacer coordinaciones de control. Y también, en algunos casos, hacer ajustes del tema de vigilancia, con la finalidad de que probablemente se sobrepasan, a veces se sobreestima, o se subestima la cantidad de casos, y tiene que también valorarse si es que el sistema de vigilancia nos permitió realmente buscar o demostrar que la enfermedad estuvo presente. Probablemente, de repente, es algo que ya estuvo un buen tiempo y nadie se dio cuenta, y viene un médico ser humano como ustedes recién, y encuentra que existe una enfermedad, y no se habían dado cuenta, probablemente. Entonces, bajo esta perspectiva, es importante mirar qué se está sucediendo, a ver con una óptica de revisar qué enfermedades están incrementándose, podrían ayudar a tomar nuevas acciones para reducir esta enfermedad, ¿no? Pasamos al siguiente. ¿Cuál es la utilidad, entonces, de la vigilancia epidemiológica? Entonces, estamos viendo la parte conceptual, que siempre me gusta primero presentar, porque se tiene que sensibilizar al personal de la herramienta y del uso que debe tener, y sobre todo, para qué utilizarlo. Entonces, es importante la utilidad, porque ayuda a valorar la distribución en tiempo, espacio y personal. Entonces, a ver en qué tiempo ha aparecido la cantidad de, por ejemplo, infecciones diarréicas, si apareció, generalmente aparecen en verano, si está dentro del esperado, si está dentro de las personas que estaban esperadas, o sea, realmente lo más probable es que aparezcan en niños menores de 5 años, se incrementa un poco más. Pero, ¿qué pasaría si esa cantidad de pacientes se incrementa, pero no en niños, sino en adultos, y no en un tiempo de una semana, dos o tres, sino aparece de una manera puntual, 20 personas llegan simultáneamente a su centro de salud con las características de dolor abdominal, diarrea y vómitos explosivos. Y dentro de esa indagación que ustedes hacen, entonces, podrían estar pensando que dentro de este contexto puede haber algo común, ¿no? Entonces, en la indagación, en la evaluación de cada uno de esos pacientes, se encuentra que probablemente la asistencia a un evento, puede ser, de repente, no sé, un cepelio, y les dieron de comer algo, y todos tienen una actividad de ese tipo, ¿no? O fueron a una fiesta, o compartieron una comida, etc. Entonces, esto hace también que ustedes les ayude a reconocer en relación al lugar donde está sucediendo, el tiempo, qué tan rápido aparece, y las personas contextualicen la presencia de un brote, y que definan qué está sucediendo realmente, en ese caso, por la medida de una intoxicación alimentaria. También ayuda a detectar cualquier cambio en la conducta, ¿no? De la infección de la enfermedad, ¿no? Entonces, en la conducta de que, de repente, estábamos acostumbrados a que las personas, o más acostumbradas a las personas que van a la zona de la selva, quizás en zonas, digamos, menos exploradas, tienen una mayor probabilidad de tener fiebre amarilla, y esto es algo que, bueno, por la misma cuestión endémica, y la presencia del vector, que es difícil eliminarlo en esas ondas, y no tener la protección suficiente, es posible que pacientes tengan esta situación. Sin embargo, si ustedes encuentran que una persona que no entró en ningún momento a la selva, llega con características de un síndrome febril hemorrágico, y son sospechas de fiebre, de este tema de fiebre amarilla, entonces, ustedes dirían, la primera pregunta que harían es, ¿usted viajó? ¿Fue a la selva? ¿En qué momento estuvo? Dicen, no, yo siempre estaba en mi casa, no me movió para nada. Y eso es un poco que les haría sospechar, ¿y qué? ¿Cómo es posible que haya llegado a eso? ¿Es posible, de repente, a través de otras personas, o a través de un mosquito que, pero si aparecen muchos más casos, ustedes podrían estar pensando que hay fiebre amarilla urbana, y esto sí es un problema un tanto crítico, porque ya pensaríamos que hay presencia de personas y de vectores que están condicionando a la presencia y haciendo que pueda ser sostenido la infección en esta localidad. Entonces, de alguna manera, esta forma de mirar, ese cambio de conducta de esta enfermedad que antes probablemente lo tenían claro y que podía estar a nivel de zonas selváticas, que esté en las zonas urbanas, ya cambiaría nuestra forma de ver esta enfermedad y tendríamos que tomar un tipo de acción, porque esto es un brote que tendría que tomar acciones correspondientes para poder reducir y mitigar todas las actividades que estén desarrollando. Entonces, también ayuda a recomendar las medidas oportunas, que era lo que comentábamos, ¿no? Sobre esta enfermedad de la fiebre amarilla. Ayudaría que, entonces, los vectores estén presentes, tengo que hacer algún tipo de acción para poder prevenirlos, hacer mi informe de brotes con la finalidad de poder valorar que esté tomando las acciones e informarlo también para que puedan tomar las medidas, estaciones superiores, tomar acciones de apoyo para poder controlar este brote. Sirve para evaluar oportunamente también las acciones preventivas, ¿no? Entonces, una vez que yo implemento, digo, ya, ok, estamos en un brote de fiebre amarilla probablemente en zona urbana donde tengo 10 casos y están limitados en esta zona y que mi primera acción que voy a tomar es, este, probablemente ir a evaluar los casos, a tomar asistencia a los casos en los hospitales, ponerlos en lugares que eviten que los zancudos puedan picarlos porque sabemos que a partir de ellos puedan de alguna manera hacer cadena de transmisión con otros zancudos, otros vectores que los puedan picar. Una vez que controlo los casos, también evalúo la zona, veo que tengo incremento de Aedes, veo que no hay un adecuado manejo de recipientes y de zona de este tipo que puedan generar criaderos de zancudos, elimino ello. Mi siguiente paso es que tengo que evaluar la aparición de casos y me va a servir para eso la vigilancia epidemiológica si es que las acciones que esté tomando están haciendo que reduzcan la cantidad de casos. Y tengo que mirarlo en el tiempo que esto sucede así. Entonces, para eso también me sirve la vigilancia epidemiológica. hay diferentes tipos de vigilancia epidemiológica, ¿no? Eso también lo deben tener claro. Hay una vigilancia que le llamamos pasiva y vamos a ver otra que es la activa. La vigilancia pasiva básicamente es recoger información que llega a los servicios de salud. entonces, pero centradito, yo estoy en mi puesto de salud y van llegando casos de enfermedades diarreicas, aparece un caso, lo van anotando como una vigilancia sindrómica colectiva y aparecen así dos, tres, todas las semanas van reportando casos, van reportando casos y yo voy viendo mi registro, hago mi registro y NotiWeb que es un registro que tiene o manualmente hago mi registro que tengo mis documentos y espero simplemente que lleguen la cantidad de casos y puedo ir viendo si es que hay un incremento o no en función a la cantidad de casos que va llegando. Es eficaz, puede ser, y barata, eficaz en relación a que si no hay otro centro de salud que esté compitiendo o no hay, o es una enfermedad en la que los pacientes de repente se automedican y no llegan al centro de salud. Entonces, si sucede eso, que de repente es una enfermedad donde los pacientes se automedican, no llegan al centro de salud, no pueden ver todo el panorama de lo que está sucediendo. Entonces, ahí sería una limitación la vigilancia pasiva y nos haría pensar que todo está pasando, todo está bien porque de repente mantenemos una cantidad de casos que se eleva un poquito pero no termina de ser un brote. A diferencia de la vigilancia activa, donde al encontrar una sospecha de la vigilancia pasiva o existe vigilancia de rumores que alguien comience a hablar de que existe, por ejemplo, un proceso de una posible infección diarreica o alguien le comenta que alguien está con problemas estomacales en tal comunidad pero ustedes no lo ven entonces lo que tienen que desarrollar es una vigilancia activa y es ir a la comunidad misma a recoger los hechos y hacer encuestas sistemáticas o especializadas que lleguen a buscar casos para definir si está en un brote o no. Entonces, dentro de esta vigilancia existen diferentes escalones, ¿no? Digamos, no puede ser la vigilancia tan específica de esperar de repente que tenga yo un examen de laboratorio que me defina que es dengue para yo poder decir que tengo casos de dengue es un tipo de vigilancia que sería recontra pasiva muy específica pero un poco sencillo versus la vigilancia que es la de tipo de rumores donde puede ser muy muy específica pero muy sensible para poder determinar brotos pero no voy a estar jugando entre esos dos puedo ser una intermedia vigilancia sindrómica donde uno puede valorar la cantidad de casos que pueden ser agrupados bajo síntomas y síntomas y a partir de ahí defino si hago mi actividad de vigilancia pasiva de esperar casos o vigilancia activa de ir a buscar casos para poder reducir o poder atacar y ver cómo respondo ante este tipo de atención bueno si es de alto costo pero esa es exhaustiva exacta y reconoce un poco más lo que está sucediendo en esta comunidad también hay una vigilancia especializada que ya considerando el contexto de cada una de las comunidades pueden tener de forma específica una vigilancia de una enfermedad donde comiencen a mirar el contexto actualmente por ejemplo el COVID lo estamos desarrollando como una vigilancia especializada con la finalidad de ver cómo se está conformando con todos a nivel nacional estamos haciendo lo mismo mirando cómo se mueve nuestra enfermedad en nuestro contexto porque a partir de ahí podemos definir si terminamos en el caso que tuvimos la experiencia en la primera ola la segunda ola y ahora estamos atentos a seguir haciendo actividades de prevención pero a la vez mirando en qué momento en algunas ciudades de repente ya cayó demasiado pero probablemente aparezcan casos si tengamos que esperar la tercera ola y la idea es que esta tercera ola sea con menos fuerza sea con menos punta digamos o menos punta de esta ola que nos ayude a poder controlarla mejor porque la experiencia que hemos ido pasando tiene que ayudarnos a poder mitigar o también a tomar acciones mucho más adecuadas entonces se realiza como les decía a través de campañas programas eliminación erradicación y podría ser vigilancia como les decía parálisis flácida aguda o de COVID ¿no? ¿Cuántos tipos de vigilancia epidemiológica hay? bueno vamos a ver un poco sobre ese tema en relación a la vigilancia tenemos esos tres tipos de vigilancia por un lado vimos el tipo de forma de acción a tomar los datos a recoger los datos los recojo a través de la vigilancia se puede ir esperando o activo yendo a buscar o especializada si es que yo defino una enfermedad pero por otro lado en relación al tipo de captura del dato qué tipo de dato voy a capturar puedo hacerlo a través de una vigilancia sindrómica ¿no? como les comentaba trata de unir signos y síntomas que ayuden a entender qué enfermedades están detrás de esos síndromes la vigilancia basada en definiciones de casos que es algo que nos ayuda a entender cómo está definido un caso que tiene al inicio de la pandemia recordarán hablamos de un paciente que tenía en marzo estamos hablando más o menos en marzo del 2020 para pensar en COVID es un paciente que tenía la siguiente definición de casos que era un paciente con fiebre con problemas respiratorios y que provenga de una zona que ha tenido presencia de COVID estamos hablando en esos momentos hablábamos y venía de España de Italia de China y hablábamos de una definición de casos pero esa definición de casos tiende a ir variando en función a la situación y el contexto epidemiológico entonces como ustedes pueden ir viendo han ido apareciendo diferentes definiciones de casos tanto que a la actual básicamente es todo paciente que tiene infección respiratoria tiene sospecha de COVID actualmente porque sabemos que este este virus está dando o dando está permanentemente todavía en nuestra sociedad y podemos hacer una vigilancia etiológica sentinela que es cuando uno quisiera buscar de alguna manera buscar gérmenes o etiologías o variantes que nos ayuden a entender cómo se está comportando este gérmen entonces en el caso del COVID ustedes saben de repente no es tan masivo como se hace en otros países hay una vigilancia genómica para evaluar las variantes la idea es que en diferentes hospitales se pueda capturar pacientes que tengan unas características determinadas y que en ellos puedan hacerle la evaluación genómica y en esa evaluación genómica definir la etiología mucho más puntual de esta variante también la vigilancia etiológica sentinela se utiliza por ejemplo para antes del COVID y bueno todavía se está utilizando pero para el tema de influencia si uno quiere hacer la vacuna de influenza que voy a hacer para la temporada tengo que hacerla para aquellos digamos serotipos que estén relacionados o que han estado con más prevalencia dentro de la región entonces con la finalidad de que sean los que vayan a ayudar a prevenir este tipo de infección entonces eso es un poco lo que apoya la vigilancia etiológica entonces tenemos tres tipos de vigilancia que se realiza sindrómica o evaluar básicamente en síndrome de síntomas están síndrome de febril síndrome de febril hemorrágico síndrome diarrérico síndrome de infección respiratoria aguda básicamente son son bastantes digamos inespecíficos o poco específicos pero bastante sensibles la vigilancia basada en definiciones de casos nos ayuda a entender o aplicar una enfermedad que tiene unas características y con ello nos ayuda a sospechar de esta y con esta definición de caso yo tengo una ficha de primología específica para ello que vamos a ir viendo con un ejemplo más adelante y esa ficha de primología nos ayuda para poder hacer los reportes a las diferentes instancias y por otro lado hay una vigilancia teológica cintinela que nos ayuda a mirar un aspecto de repente mucho más específico a los gérmenes que están definiendo alguna enfermedad que nos ayuda para entender ya sea lo que está sucediendo en relación a los casos como se han ido distribuyendo o para tomar medidas de prevención como el caso de formar vacunas bueno la característica que debe tener la información cuando uno hace vigilancia tiene que ser exacta oportuna fidedigna porque a partir de ahí uno toma decisiones cada uno de ustedes que esté a nivel nacional tomando un dato haciendo un diagnóstico generando una ficha registrándola en el sistema de vigilancia genera una agrupación de datos y a partir de esa agrupación de datos se toman decisiones entonces es muy vital su función de ustedes como médicos en este proceso porque ayuda a que las cosas se transparenten en la realidad nacional y se ustedes también puedan retornar un feedback de que esa data que pudo haber generado una presencia de un brote los puedan levantar el teléfono y decirle a ustedes este doctor usted ha reportado tantos casos quisiéramos que nos confirme si es verdad y cuéntenos el detalle eso ayudaría que el reporte genere esa sensación de que puedan trabajar coordenadamente o ustedes al hacer un informe enviarlo a la red para que de la manera más oportuna ya sea por informe una llamada telefónica para explicarle sepan a quién acudir ante este tipo de situación tiene un tema de objetividad porque se basa en criterios estandarizados todo está de alguna manera regulado para que ustedes tomen acciones sí se ha visto situaciones en las que a veces se incrementan los casos por el hecho del cambio de personal entre uno y otro personal se incrementan casos y eso a veces es porque al inicio al estar enfrentando la realidad encuentran situaciones en las que podrían estar generando mayor una sobreestimación de casos pero eso es parte del aprendizaje que no está mal que lo importante es que lo van a dar el tema de reportes y luego van a ir ajustando en relación a lo que van a ir desarrollando interacciones con sus diferentes actores ya sean áreas de vigilancia que están reportando van a poder también ustedes valorar cómo se va a trabajar ¿no? Ahora ¿qué es lo que hace que un sistema de vigilancia sea un poco digamos un poco o pueden limitar los factores que impactan en el sistema ¿no? Por un lado es confiabilidad en el diagnóstico de una patología del dato o que no confíen en la información ¿no? El tener el dato o tener la enfermedad al frente tener un equipo de personales que está entrenado para hacer un diagnóstico tiene que ser lo suficientemente adecuado para que pueda desarrollarlo por ejemplo en circunstancias en las que no hay personal médico puede ser que este tema de la confiabilidad del diagnóstico decaiga un poco y no sea tan adecuado tomar decisiones en base a eso salvo que sea un personal que esté bastante bien entrenado al respecto ¿no? Puede haber ausencia de registros adecuados o sus registros también impactan en la vigilancia en tomar decisiones en ella o puede ser que ustedes llegan entrenan detectan casos generan un CID que le corresponde llenan la ficha se lo dan al registro y el registro no lo llenó no le tomó la importancia o no lo llenó en el momento que ustedes esperaban y esto hace que se tomen decisiones inoportunas ¿no? y lo otro que siempre existe es el retraso en el sistema van a ver cuando vayan a las zonas remotas el Ministerio de Salud no hay un sistema tan rápido de tomar decisiones no hay en algunos casos ni internet o línea celular por lo tanto la capacidad de tomar decisiones en base a lo que está sucediendo también se hace lenta y este en epidemiología la oportunidad de tomar acciones es básica ¿no? es mientras más temprano tomen las acciones la capacidad de reducir un brote eso es clave difusión de la información en flujo también es importante tener un flujo una actividad de qué es lo que deben hacer los recursos humanos que deben tener materiales económicos para poder desarrollar la vigilancia también es muy importante y bueno yo les pediría que si traten de siempre el área de biología siempre va a estar es un área activa que siempre está cercana a las áreas de los centros de salud y su digamos acercamiento que ustedes deben tener con ellos es muy importante desde inicio que sepan que usted es una persona que va a ser un brazo derecho que van a hacer sus ojos en ese ámbito va a permitir que a ustedes también la apoyen para diferentes circunstancias capacitaciones documentación etcétera bueno entonces aquí la idea es que la vigilancia tengan canales endémicos ustedes van a mirar cómo se comporta van a ver que en sus centros de salud existen estos donde van a ver que hay zonas que de repente por el tema del contexto se eleva pero están en zona segura versus en zonas que de repente es por ejemplo en un sistema frío podría ser que incrementen los medicinos respiratorios pero en temas que son de verano está reducido la idea es tener en zonas de éxito o sea su cantidad de casos por semana estén en zonas de éxito porque investigar la idea es que podamos investigar brotes prevenir aquellos que puedan ser futuros o interrumpir cadenas de transmisión por eso es que ustedes hacen la vigilancia epidemiológica y eso es lo que les comentaba un primer caso puede ser aquí si tengo una detección tardía y una respuesta dilatada la cantidad de casos que prevenía sería esto versus tener un primer caso una respuesta rápida para cortar la cadena de transmisión y podría reducir esta cantidad de casos potencialmente y eso sí es impacto y que la población va a reducir su humor de mortalidad y su trabajo de ustedes indirectamente hay diferentes pasos que ayudan al tema de la investigación de brotos que no es la idea de lo que estoy presentando pero sí para que lo tengan conocimiento de ello luego quería mostrarles al final esto o sea en realidad la vigilancia biológica se respalda en normativas y nuestro ente rector el MINSA genera las normativas para hacer la vigilancia correspondiente entonces la vigilancia tiene diferentes normas como están aquí publicadas he dejado aquí la lista del link para que puedan encontrarlas y esas normas la más importante digamos es la directiva sanitaria de notificación de enfermedades de eventos sujetos a vigilancia biológica salud pública que es la 046 y la 047 que es la notificación de brotes por un lado tengo los qué cosas debo vigilar y por otro lado si tengo un brote qué debo hacer hay una lista grande de estas enfermedades que te define con sí y diez qué es lo que debo yo marcar en cada una de mis atenciones médicas que ustedes van a ir teniendo tanto como sospecha no necesariamente hay que esperar confirmarlo sospecha y hacer una notificación de tipo individual que quiere decir que es una ficha específica para esta enfermedad o de tipo notificación individual perdón colectiva que es semanal pero colectiva que son por ejemplo aquí consolidada que son las infecciones respiratorias y que son semanales y las individuales como se darán cuenta todas son inmediatas o sea quiere decir que yo detecto tengo una detecto una difteria hago mi ficha individual inmediatamente dentro de las 24 horas debo hacer el reporte a mi KVCR o dentro del NotiWeb si lo tengo activado que es un sistema que vamos a ver más adelante entonces hay un flujo que debo seguir respecto a los brotes epidemias y otros primero si es que soy personal de salud hacer una respuesta al respecto hago mi efectivo un reporte y la notificación correspondiente a las diferentes instancias en internet bueno tienen en el área del DGE del Ministerio de Salud tienen una lista de un desplegable de alerta y respuesta donde está la notificación de brotes y epidemias eventos masivos vigilancia de rumores todos los detalles ustedes pueden mirar para hacer las normativas están la parte conceptual de cada una de las enfermedades este sistema de vigilancia epidemiológica es el NotiWeb lo utilizan para poder hacer los reportes en línea no en todos los ámbitos a veces no está o está solamente en la cabecera de redes y lo que le van a pedir a ustedes si está en una zona remota es que llenen un formulario que vamos a ver más adelante en una forma pequeña ellos ingresan dependiendo de la enfermedad o la vigilancia que estén haciendo ingresan un determinado link y agregan de alguna forma está bastante estructurado es fácil de llenar los datos que le piden de cada paciente en relación a los datos de filiación la enfermedad el daño que están buscando todos los detalles que le piden al final todo esto llega y se consolida a nivel regional y a nivel nacional si no tienen ese sistema van a llenar con estos registros de notificación epidemiológica consolidada donde aquí ya se ve en forma general aquí no es individual la cantidad de pacientes que tienen en el distrito tal sobre diarrea o sobre enfermedad diarrea aguda o sobre enfermedad respiratoria aguda sobre cinterillas sobre neumonías ese es el número general la diferencia de esta ficha donde ya ustedes ven por cada persona el nombre de la persona sexo lugar la dirección qué daño es qué fecha se hospitalizó o no si tuvo algún tipo o falleció etcétera y acá están todos las no se ve muy bien pero están todas las daños que se están viendo también en esta en ese link están cada una de las fichas que ustedes las pueden descargar les recomiendo que antes que se vayan a su zona las descarguen las guarden en una carpeta y las tengan por si acaso de repente en la zona que ustedes van se perdió el archivo no lo tienen las fotocopias y buscar o hacer un reporte individual si no tienen las fichas a veces se hace complicado llévenlas sería mejor es una ficha por ejemplo de rubiola donde uno tiene todos los detalles que debe colocar o pedir datos del paciente filiación datos de signos de síntomas de algunos exámenes etcétera existen diferentes aplicativos también dentro del ministerio de salud donde evalúa acá está el NotiWeb está la vigilancia sin tener la influenza hay temas de cáncer sindrómica reportes de brotes post desastre todos estos detalles se pueden ingresar seguramente les van a dar los accesos correspondientes cuando estén ahí o por lo menos el de cabecera lo va a tener para poder hacer los registros para ir concluyendo entonces tenemos diferentes formas de hacer el seguimiento por ejemplo ahí también hay un link donde dice cómo se están comportando los diferentes brotes es importante que los tengan para que ustedes vean en su zona cómo se están moviendo esos brotes o qué brotes tengo circundantes en mi zona para saber si también puedo pensar en ello dentro de mi contexto este es un brote por ejemplo de lobitos de piura también hay data de eventos sanitarios internacionales también revisen dentro de lo que está la norma y los documentos del CDC del MinSA le ayuda a mirar qué está pasando a nivel internacional porque algunas cosas que pueden pasar a nivel internacional pueden suceder con nosotros también siempre vean las tendencias se evalúen cómo están en este caso es el reporte de brotes del COVID cómo se está comportando en las diferentes regiones a nivel Perú también denle una mirada y denle un zoom a nivel de su localidad para ver cómo se ha comportado y ver si es que esto también cuánto es el valor esperado de infecciones respiratorias y todas las otras infecciones que puedan ser que ustedes capten que esté incrementando o no las diferentes enfermedades en su región le sirve también toda esta data para poder generar ese tipo de salas situacionales que ayuden a entender qué está pasando qué está sucediendo en diferentes ámbitos y bueno para concluir entonces la vigilancia epidemiológica es información en general para la acción todo lo que ustedes generen registren haga es importante para generar acciones y entonces se depende mucho del trabajo de todos ustedes para que Perú digamos tome decisiones o a nivel regional tome decisiones o a nivel digital tome decisiones o desde su parte muy local tome decisiones a favor de la población bueno hacer lo que quería mostrarles muchas gracias gracias